La Virgen de las Siete Calles de Alfredo Flores Suárez Capítulo 14 Anochecía cuando llegó a la ciudad. Su nuevo alojamiento quedaba en el Bambo de San Francisco, pues desde que comenzó sus relaciones con Sora, había considerado discreto trasladarse a otra casa para sustraerse al control de las viejas tías y en particular al de Doña Petrona que tan severamente practicaba las reglas de la moral pueblerina. Las calles solitarias estaban ya casi sumidas en la penumbra. De alguna ventana enrejada salía un rayo de luz gualda que al proyectarse sobre las aceras de los corredores calcaba en negro el perfil alargado de los balaustres. En el místico silencio de la oración, las campanas de la vieja iglesia repicaban graves y pausadas con una sonoridad maravillosa. La casa ancha y chata de amplios aleros sostenidos por largos horcones de madera estaba situada en una esquina. Allí ocupaba Toledo dos habitaciones exteriores cuyas puertas y ventanas daban a la calle. Sobre los muros blanqueados se reflejaba débilmente una luz amarillenta que parpadeaba tras los vidrios ahumados de un farol. A esa hora no transitaba por ahí ni un alma. Solo de tarde en tarde se escuchaba un eco sonoro de pasos lejanos quebrando un manso silencio del crepúsculo fugitivo. Toledo bajó el caballo y se dirigió a la puerta. Al abrirla cayó a sus pies un pequeño trozo de papel. Lo cogió. Era un sobre que alguien había tratado de introducir por los intersticios durante su ausencia y que allí quedó aprisionado. Encendió la luz y comenzó a leer la misiva. Era una carta de doña Concha en la que ésta le reclamaba visita. Le trataba cariñosamente de ingrato por haberlas dado con la ausencia durante tantos días. Y finalmente le comunicaba que Alicita se había pasado toda la semana estudiando nuevas piezas para tocarlas al piano cuando él fuera a la casa. No terminó la lectura y con gesto de fastidio arrojó el papel sobre una mesa. Luego miró la hora y comenzó a cambiarse la ropa de viaje. Estaba ansioso por ver a Sora. Los días pasados en el campo lejos de ella habían tenido la virtud de remansar sus sentimientos, purificando su cariño y convenciéndole de que Sora no era para él una simple aventura pasajera que podía abandonarse a voluntad en cualquier momento. Él sentía ahora por ella, no obstante los cinco días de forzada castidad que había pasado, más ternura que deseo, y esto que en otra oportunidad le habría parecido paradojal, le hizo comprender que estaba enamorado y que esta mujer no pasaba por su vida como una ráfaga de sensualidad, sino que había en ella algo más que un cuerpo tentador, fuente de voluptuosidad o de erotismo. Y era algo que emanaba como un efluvio hechicero de su alma femenina, algo que había transformado todo lo que les rodeaba, llenándolo de ternura y alegría. Porque era sin duda el cariño de aquella mujer que le había hecho hallar nuevamente el encanto oculto en la belleza rústica del pueblo y sentir la poesía que encerraba su quietud. Él había notado, pese a su afán por regresar a Buenos Aires, que de lo más hondo del alma le brotaba a veces un deseo incontenible de paz, de reposo, de denunciamiento, un ansia de vivir mansamente sin sobresaltos bajo la gloria de aquellos cielos tersos, junto a la mujer querida en aquella tierra ardiente, apacible y perfumada. Quizá tuvo razón Alberto Chávez cuando le dijo un día que en Santa Cruz había algo impalpable, aprisionante, que vagaba sobre las casas y se colaba a lo largo de sus calles solitarias. Algo así como un hálito de ensueño que adormecía a los hombres y los arralgaba al suelo. ¿Y acaso no sería Zora para él también una imagen, un símbolo de aquel embrujo? ¿No era su cuerpo hechicero ardiente como aquella tierra abrazada por los oles tropicales? ¿No era la sencillez de su alma como rusticidad apacible de aquel pueblo silencioso? ¿Y no era su espíritu lleno de cálida ternura como ese algo impalpable que se colaba por las callejas entre aquella tibieza perfumada? De pronto volvió a la realidad sorprendido de su lirismo. Decididamente el cariño de Zora le transportaba a regiones israeles de ensueño. Ahora había que pensar en la proximidad de su regreso a Buenos Aires. Y al recordar que solo le restaban pocos días de permanencia en Santa Cruz, le invadía una gran pena. ¿Cómo extrañaría Zora? ¿Cómo recordaría las callejas ensombrecidas que furtivamente le conducían hasta su casa? La salita blanca donde le recibía, la pequeña alcoba, las ternuras arrulladoras en los momentos del amor, su voz cálida, su mirada sumisa, su risa de niña. Y en las noches, al despedirse de ella, henchida el alma de ternura, aquel beso largo que le daba en la puerta, bajo el cielo azul, donde las estrellas hacían misteriosos guiños, y donde la brisa perfumada acariciaba sus cuerpos ardorosos. Y en fin, todo aquel ambiente lleno de encanto que rodeaba sus nocturnas entrevistas. ¡Qué sensaciones inolvidables le había dejado todo esto en el alma! En Buenos Aires le esperaba la ciudad turbulenta, indiferente, fría. Las vigilias sobre la ardidez de los textos, las inquietudes permanentes, y después la lucha sorda para conquistar una posición. Todo en contraste con aquella vida fácil, donde tenía el calor de un cariño, y donde la existencia se deslizaba serena en la pasible tranquilidad de las horas. Pero la decisión estaba ya tomada, y había que seguir adelante. Tenía que decírselo a Zora. ¿Cómo recibiría ella la noticia? ¿Y qué sería de ella una vez que él se fuera? ¿Le guardaría fidelidad? ¿O por fuerza de las circunstancias, tendría que caer en brazos de otro hombre? Esto le preocupaba hondamente. Al pensar que esa mujer que él había poseído, y que se la había dado en cuerpo y alma, como a nadie se entregara antes, podría llegar a ser de otro. Sentía que le palpitaba el corazón, y le enardecía un resquemor de celos. De todas maneras, no debía darle la noticia de la proximidad de su viaje aquella noche. Lo dejaría para otro momento. Habría tiempo para ello, pues aún tendría que esperar algunos días para arreglar sus asuntos con Don Diego. Íntimamente, deseó que esos días se alargaran tanto como fuera posible. En el celo de la torre dieron las ocho. Cogió su sombrero y salió a la calle. Afuera, en la noche azul, las estrellas brillaban temblorosas. Iba a golpear la puerta, pero se detuvo y quedó un momento en suspenso. De las rendijas brotaba tenue un rayo de luz amarillenta, y adentro se escuchaba la voz ronca y alterada de un hombre. Toledo permaneció como clavado junto al umbral, presa de mil extrañas conjeturas. De pronto se oyó el ruido de una bofetada y un sollozo ahogado de mujer. No pudo resistir más. De un empellón hizo saltar el cerrojo y entró. Abarcó el cuadro de una ojeada. Zora, pálida y solloza, se levantaba del suelo. Tenía las vestiduras en desorden. La bata rasgada dejaba al descubierto la curva de sus pechos. De una mejilla le emanaba un fino hilo de sangre. Un hombre parado en medio de la sala aguardaba desafiante, lívido de ira. Cuando Zora vio entrar a Toledo corrió hacia él tambaleante, desencajado el rostro, y se quedó a su lado como buscando protección. El hombre los miraba con los ojos fulgurantes, contraída la boca en un gesto que quería ser despectivo. —¡Con que este es tu gallo! ¡Por quedarte con él no querías viajar! ¡Yegua! Como desprendido por un resorte, Toledo saltó sobre el miserable, le echó una mano al pecho y luego le asestó en la cara un golpe tremendo que dio con él en tierra. Zora se arrimó a Toledo trémula de espanto, y al notar su gesto mudo de interrogación, —¡Es juvenal! —le dijo. —¡Ha regresado y quería llevarme a la fuerza! Repuesto del golpe, Roca desde el suelo hizo un movimiento brusco. Se lampagueó el brillo de un revólver, y Zora lanzando un grito agudo se lanzó fuertemente a Toledo, cubriéndole con su cuerpo. El balazo retumbó en la habitación. Toledo sintió que Zora aflojaba los brazos, y lentamente con un gemido de angustia se deslizaba hacia el suelo. La sostuvo para que no cayera, oprimiéndola contra sus pechos mientras que Roca mortalmente pálido ganaba la puerta en veloz huida. Afuera en el callejón solitario se escuchaban voces de alarma y pasos agitados. La agonía de Zora se prolongó durante algunos días. En el lecho del hospital donde la había trasladado, la vida se extinguía en su cuerpo adolorido como una exhalación. Sus ojos verdes, tristes y húmedos, tenían un brillo febril, y su rostro demacrado una libidez marmorea. Un sudor permanente se le lava sobre las sienes torturadas. Toledo había rogado a Doña Mariquita, la bondadosa tía, que la acompañara durante las noches, y él mismo permanecería casi todo el día junto a ella. Aquella mañana llegó muy temprano en momentos en que la viejecita se retiraba después de una noche de desvelo. Cuando le vio, movió la cabeza llena de penas. Dicen los médicos que no hay esperanza. Dios mío. Toledo corrió hacia la sala en que se encontraba Zora. Ella deliraba y su voz desfalleciente pronunciaba su nombre, llamándole con infinito amor. ¡Don Carlos! ¡Don Carlos! Siempre la había nombrado así, con respetuosa sumisión. A ratos sus labios temblorosos se contraían en un gesto de terror. Su mente alucinada se poblaba de pavorosas imágenes. Sus dedos se crispaban sobre la blancura de las sábanas. No dejen que me lleve. No quiero ir con ese hombre. Y después suplicante, vencida por el miedo, clamaba llena de ansiedad. ¡Juvenal! ¡No lo mates! ¡Por Dios! ¡No lo mates! Toledo conmovido, ahogado por la emoción, le cogía las manos afiebradas, ardientes como una brasa, y se las acariciaba con dolorosa ternura. Ella tuvo un momento de lucidez, y al verlo a su lado, su dostro desencajado le iluminó con una sonrisa de tristeza. Le apretó la mano en un intento de atraerlo hacia ella. Su voz era débil como un suspiro. ¡Prométame, don Carlos, que no se irá mientras yo viva! Él se lo juró, y la besó en la frente, conteniendo un sollozo, la garganta estrangulada por la congoja. Aquella misma noche murió. Él la contemplaba desolado, y veía como sus dostros se iban tornando cada vez más lívido en la rigidez de sus facciones puras. Antes de cerrarle los ojos, se los miró por última vez. Estaban opacos, fríos, habían perdido su luz. A Toledo se le nubló la vista, y sintió que se abrumaba una infinita opresión de angustia, como si el alma se le llenara de tinieblas. Algunos días después, las Morales visitaban a las Montero para participarles el matrimonio de Carolinita con Zamirito, aquel molsalvete que tanto la perseguía, y a quien Doña Concha, a espera de mejor partido para su hija, había prohibido la entrada en la casa. Las Monteros recibieron a las Morales con salamería y cordialidad extrema, como correspondía al sentimiento de rivalidad que unía a aquellas dos familias. Doña Concha, al anunciar el acontecimiento, observaba con íntima satisfacción el efecto que causaba la noticia en las niñas solteras de la casa, y como gotas de plomo hirviendo, les iba derramando los detalles del acontecimiento. Estoy no más conforme con este matrimonio. Harto la ha perseguido Ramirito a Carolinita, que se casa bien rogada, a pesar de que es tan tierna mi pobre hija. Después de la boda, viajan a La Paz, donde Ramirito tiene ya conseguido un buen puesto de gobierno. Las Monteros estaban encantadas con la suerte de Carolinita, tan buena amiga, tan linda y tan querida por ellas. Doña Concha no creía una palabra de esto, pero les agradeció mucho. Una de las Monteros, la más suave y discreta de ellas, le preguntó cariñosamente por Alicita, que no había venido. Y como al acaso hizo notar inocentemente la circunstancia de que Carolinita se había anticipado a su hermanita mayor. Nosotras creíamos, Doña Concha, que el primer matrimonio que celebrarían en su casa sería el de Alicita. Nos habían dicho que todo estaba arreglado para muy pronto con Carlos Toledo. No sé si ustedes saben que Toledo visitaba muy seguido a Alicita. Parece que hasta le habló en serio, pero ella lo rechazó desde el primer momento. Mi pobre hija no quiere separarse de mí todavía. Después me contaron que Toledo por despecho estaba dado a la mala, que andaba por los arramales en pésima compañía. Dicen que hace dos días ha regresado a Buenos Aires. Y cómo habrá sido su vergüenza que ni siquiera se animó a despedirse de nosotras. Y luego bajando el bozarrón, hasta convertido en un zumbido para que las niñas no oyeran aquellas inmoralidades, dijo a la señora Montero. Sí señora, uno nunca sabe a quién recibe en su casa. Ese Toledo resultó un badulaque de marca mayor. Figúrese que había estado en amores escandalosos con una pérdida. Con esa que le decían la virgen de las siete calles.